Yo soy de Pica, yo soy quinquero, en Caguazú está mi corazón Y abajo porque soy cooperativo, tengo a mis amigos, mi familia fiel Siento el milagre, soy agradecido por ser el heredero ¡El gran padre y coronel! ¡El gran padre y coronel! ¡Gol de Minga! ¡Gol de Minga! ¡Gol! 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 ¡De Minga, Guazú! ¡Florencio Lleidy Benítez! ¡La experiencia de los años! ¡El que sabe sabe! ¡El buen vino cuando más añejo es mejor! ¡Florencio Lleidy Benítez pone! ¡Minga, Guazú uno! ¡Hernandaria cero! ¡Vale, chon! ¡Vale, chon! ¡Vale, chon! ¡En la opinión de Raúl Vicente Molina! ¡Rolón! ¡Rolón! ¡Rolón que pisa! ¡Oscar, Rolón para Minga! ¡Vamos, Minga! ¡Que se puede! ¡Abogado! ¡Pedro Luque junta el deporte solo solo solo, baby! ¡El portero aposta! ¡El jugador Rolón! ¡Ahí está Rolón, Rolón para el Chilo, el Chilo, el Chilo, el Chilo! ¡Va a tirar el Chilo! ¡El remate potente del Chilo, Raúl! ¡Allá está Delfino! ¡Delfino jugó para el jugador! ¡Volando, escapa, volando! ¡Volando con todo! ¡Tiro! ¡Palo! ¡Progreso del deporte, Minguero! ¡Aquí! ¡Y en todas partes! ¡Ese verdadero sentimiento de Minga, Guazú! ¡Upa, cuidado! ¡Gol de Hernandaria! ¡Bajó con la mano! ¡Sí! ¡Fuego, Raúl! ¡En un descuido, en un descuido! ¡En un abrir y cerrar de ojo! ¡Vamos! ¡A Rolón! ¡Oscar Rolón, Oscar Rolón! ¡Remataba con fuerza Rolón por poco! ¡Rolón, recupera Rolón! ¡Aquí está el Baby! ¡Dale, Baby! ¡Ponga fuerza! ¡Ponga la garra, Baby! ¡Aquí está Delfino! ¡Ahí está el Mago Delfino! ¡Sólo, solo el Chilo, el Chilo! ¡Sólo, Chilo, 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 Chilo! ¡Sólo! ¡Solito el Chilo! ¡Sólo Nandaria recuperó el tercero para Nandaria! ¡Dale, dale, Chum! ¡Dale, Chum! ¡Afuera! ¡Arrancó el segundo tiempo! ¡Dale, Chilo! ¡Ahora aprovechar! ¡Ahora aprovechar! ¡Sólo Rolón, solo Rolón, solo Rolón! ¡Tiró el portero! ¡El portero! ¡El Baby! ¡Era penal! ¡Era penal! ¡Tocó con la mano! ¡No cobra el árbitro! ¡Ahí está el Chon Molina! ¡Viene el Chon! ¡El Chon para Rolón! ¡Rolón para Minga! ¡Busca de empate el equipo rojinegro! ¡Viene para Delfino! ¡Ahí está Derlis Iván Delfino! ¡El pase para el... ¡Aguantado, baby! ¡Aguantado! ¡No se fue! ¡No se fue, grande Delfino! ¡Impacto deportivo 90.5! ¡Más todavía en las grandes transmisiones! ¡A todos los compañeros de la radio! ¡Fortaleciendo! ¡Ahí está el Chuuu! ¡El remate del Chon! ¡Sala, sala, sala! ¡El gol 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 De mi Caguazo Florencio Benítez Otra vez el baby Cuando le pedíamos Garra Mística Y es que este partido ya Era el tiempo suficiente Para poder emparejar Porque tenemos que ganar En Pazavinda Aquí en el tempo sagrado De nuestro querido deporte minero En el место En el fóndido poco Florencio Benítez Pone dos Para Nina regret Folkosfern Andaria Renovadora Joven Llevan al arco Remata Rolón Gol, gol, gol 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Miga, Guasol. ¡Sensacional! Oscar, Oscar Rolón Para marcar el tercer gol minguero Aquí en el pódigo Poco Oscar Rolón Casaca número 10 pone Minga Guasutres Hernán Dariago Va a ganar Minga Va a ganar mi rofineira Va a ganar tu rofineira Va a ganar nuestra rofineira Va a terminar Va a terminar el partido Va a terminar ¡Ganó Minga! ¡Ganó Minga! ¡Minga, Minga, 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 Minga! Aquí está mi selección Acá están los bravos leones Aquí está el orgullo rofineiro ¡Ganó, cingo, cabajo! Aquí en el poli Se hacen respetar de local Esta es nuestra verdadera selección La grandeza de Mingera Que se expande La curiosa rofineira Que es la verdadera viento